¿Qué es el vacunatorio? Estamos niños a partir de los 11 años. Lo que sí, bueno, viene trabajando muy bien, con un equipo muy bien conformado, muy comprometido, que incluso este año lo que hicimos es sumarnos a la semana de la vacunación de las Américas 2023, así que formamos parte de ese equipo y estuvimos trabajando conjuntamente con el doctor Cortés, trabajando tanto intra como extramuro. Este vacunatorio está habilitado desde el año 2019. Vamos trabajando progresivamente. Ahora vacunamos pacientes adultos y niños a partir de los 11 años con vacunas como, por ejemplo, las del calendario nacional de vacunación, desde HPV. Y todo lo que es adultos, doble adultos, triple bacteriana celular, doble viral, triple viral. La vacuna del COVID la tenemos disponible. Así que tenemos de todas las vacunas para los adultos y niños desde 11 años. Este enero se han vacunado casi 900 personas porque hemos ido afuera, hemos vacunado en Gendarmería, en la SAT, acá en la empresa Manto Blanco, en la YPF. Así que ha sido como una vacunación masiva. Y marzo, abril, más o menos son 500, 600 vacunas que ponemos mensuales. El vacunatorio funciona todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 hasta las 13, desde los 11 en adelante, incluidas embarazadas. El grupo está formado por, bueno, yo soy la doctora Robles, que soy la referente como médica clínica, el licenciado Villacorta, que es el licenciado supervisor de enfermería, la jefa del departamento de enfermería, la licenciada María Elena Ángel y la enfermera Melina, Melina Romano.